Aunque luego voy a dar una entrevista precisamente en Guanajuato y ya ven que yo no hablo de corrido, que hablo lento pues ahora troquearon un video, una entrevista que me hizo un joven preguntándome sobre Cervantes y el Quijote que es una obra extraordinaria de la literatura de la lengua española, que por cierto quienes no han leído el Quijote siempre hablan de aquello de que si los perros ladran es porque vamos caminando sancho y eso no está en el Quijote Bueno, pero ¿qué hicieron estos del prián y sus acólitos? Que la verdad es que se pasan y sobre todo porque ya tienen hasta robots así como hay Peñabots, hay Calderón Bots hay Panuchos Bots bueno, le bajaron el volumen a la entrevista entonces hablo más lento que de costumbre y le pusieron que estaba yo en estado inconveniente en un reódico con buenas intenciones, dice ya empezó la guerra sucia no, 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 no ha terminado la guerra sucia desde hace mucho tiempo ya empezó pero estamos preparados para enfrentar la guerra sucia siempre hemos salido de la calumnia ilesos porque tenemos principios, tenemos convicciones y como lo mencioné cuando llegué a conocerlo de la demanda al Wall Street Journal lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad entonces les mando este comentario ¿Qué es lo que se llama el Espíritu? de la guerra sucia bien, y como el Espíritu, se veía lo que le pasa y como el Espíritu es el Espíritu Gracias.